¿Qué les parece si nos vamos inmediatamente a nuestra sección de moda en vanguardia? Porque vienen las graduaciones y hoy la muñeca preciosa y hermosa que viene guapísima, qué barbaridad. Betty Ortiz, hoy aquí en Arriba Corazones, ¿cómo estás? Muy bien, Ceci, encantada del día de hoy poderles aportar algo lindo, algo también que realmente puedan usar para estas graduaciones que ya están aquí encima. Y que luzcan mucho, serían guapísimas. Vamos a hablar inclusive desde la mamá, las graduadas sobre todo, o los graduados, y también el papá. Quiero aquí recalcar que es una media gala, no es una etiqueta completa la que se lleva en una graduación, porque es algo fresco, es algo que están festejando de la salida de su carrera, de su profesión. Bueno, entonces tenemos una imagen, la primera que aquí vamos a poner y de la que voy a hablar. Por ejemplo, para mamá, una falda de satín le iría maravilloso, un colochedrón, puede ser un color rosa también. Una blusa, en este caso, viene siendo resacada de la manga, puede ser también de manga larga. Pero aquí el encanto que tiene esto es que la blusa va con aplicaciones de flores, lo cual la hace lucir lindísimo y muy bien presentado. Le da mucha seguridad porque, pues, obviamente la mamá debe de ir más conservadora. Para las chicas, otra opción, una opción que vamos a presentar, vienen muchos, Ceci, las aberturas en los vestidos, muy pronunciadas. Tengo un vestido que viene siendo el escote bastante bajo, que da hasta como una manguita caída, pronunciado. Quiero también hacer aquí hincapié, que si tenemos un escote muy pronunciado, ya no traigamos una falda chiquita o una falda que se vea transparente, porque si no, se le va a quitar la elegancia. En este caso, tenemos la falda muy amplia y nada más el toque del detalle de la abertura hasta casi arribita del muslo. Pero se ven lindas porque tienen la edad para eso. A las jovencitas, todo se les vermo. Por supuesto, y que lo disfruten también. Es el momento de disfrutarlo. Ahora, otra opción que tenemos aquí puede ser, en este caso, a mí en lo personal, yo soy muy partidaria, ya ves, Ceci, que el moñito, que la florecita, que la organza. Una organza en la que vengan resaltadas las flores, que vengan aplicaciones de flores en la misma, a mí me puede fascinar. Tenemos un fondo blanco con esta tela de organza por fuera que cae. Como aquí tenemos el escote muy, muy marcado, fíjate que ya no hay necesidad de que pongamos lo que viene siendo la abertura del vestido en la pierna. Vienen los vestidos con muchísimo vuelo. Este color Ceci, yo lo recomiendo, lo que son los colores aperlados y los colores rosa palo, para las personas que sean amarfiladas y aduraznadas, es a quien más les van a lucir. Si eres un poquito de té muy, muy, muy morena, olivácea, no te lo recomiendo. Sin embargo, para una persona que sea morena y esté, y como acabo de decir, la piel un poquito más oscura, este color que les voy a presentar está divino. Viene siendo un rojo-naranja, que es como un toque de fosforescente, podríamos decir. Aquí hay algo, hay un escote que viene bastante pronunciado aquí. Cuando son personas que tienen mucho busto, o personas que son más llenitas, es muy favorecedor, porque nos va a estilizar bastante este modelo. Por lo tanto, esas chicas que sean más llenitas, pues van a ir con mucha seguridad y también con este tipo de color les va a dar mucha vida, mucha luz a ellas. Entonces, a ver, los colores son esenciales también, ¿verdad? El color es esencial, es lo primero con lo que uno trabaja, que te quede el color. Por ejemplo, a las personas que vienen siendo más oscuras de piel, los colores van fríos. Las personas que son más claras de piel en cuanto a que se vayan a tendencias a marfiladas, a duraznadas, o pecocitas, esas son colores cálidos. Ahorita vamos a hablar más de esto, vámonos con lo demás, a ver. Ahora, tenemos aquí, los muchachos, los jóvenes, como yo les dije, es media gala. Entonces, por lo tanto, un saco color vino les queda padre con la corbata chiquita, que igual también el papá, como son papás jóvenes todavía, y un pantalón negro, pues les va a quedar mucho, muy padre. Otra imagen que tenemos ya de las últimas imágenes, en este caso, viene siendo un vestido en color rosa, fosforescente también, en el que me encantó el modelo porque trae una manga levantada, resaltada. Es un poquito más cubridor en la parte del escote por este tipo de adorno que trae la manga, pero lo que viene siendo la abertura a todo lo que da. Y muy amplio y con muchísima, con muchísimos metros de tela, como yo le digo. Y pues, por último, tenemos a, este es más clásico, lo que viene siendo un traje azul marino, corbata que le combine con unos detallitos en puntitos blancos. Recuerden, la camisa en los caballeros debe de ser de puño y cuello duro. Que es lo que le da el toque de elegancia. También los pañuelos que van en la bolsita de arriba del traje, de enfrente, se ven hermosos, se ven elegantísimos. Es un toque formal, pero a la vez, este, les da mucha, mucha elegancia. Mucha elegancia, es que se ven muy guapos. Se ven lindos y los papás también. Este, 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 este traje de un solo color o combinado azul marino con, con gris, este, es recomendable tanto para papás como para los mismos graduados. Ah, muy bien, fíjate. Son detalles que, ajá, que deben de cuidar también. Impecables los caballeros, el color del, del cinturón y el zapato. Del mismo, por favor. O sea, el cinturón con los zapatos tiene que ir del mismo color. Ay, eso se ve elegantísimo, se ven divinos. ¿Qué tal el corte de cabello, bien peinado? Impecables, desde luego, impecables. El corte de cabello es, 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 eso es esencial, eso es básico. Eso es muy básico, muchachos. No van a ir con el pelo largo, ni mucho menos. Y este, y las corbatas también dicen mucho, Ceci. Sí, las corbatas de seda son hermosas y no son costosas hoy por hoy. Hay infinidad de cosas que ya podemos adquirir y que, sin tanto costo, pero sí que nos hagan lucir. Pues que le pidan a papá una corbata prestada. Claro que sí, ¿cómo no? Porque papá todavía tiene corbatas hermosas. No lo dudo. Acuérdate cómo se usaban las corbatas. Sí. Cuando ibas a trabajar, o sea, los señorones, siempre con corbata. Ahora no, ahora ya se la quitan por la pandemia, todo lo que pasó con esto, como que ya más, más light, ¿no? Ajá, como que más light. Pero la verdad, ay, sí que... Ay, qué hermosa, qué hermosa mi muñeca. Oye, a ver, mencionaste sobre los colores, colores cálidos, colores fríos. A ver, platícame de esos. Dame un ejemplo de los colores fríos. ¿Cuáles son los colores fríos? Los colores fríos vienen siendo todos los que tienen fondo azul. Fondo azul. Que nosotros le llamamos. Entonces, son los colores que más nos favorecen al latino. Ajá. Por lo tanto, colores fríos, te doy un ejemplo, viene siendo el negro, el blanco, el plata. Este, todos los que sean azules y rosas y derivados de esos colores entrelazados con esos colores en azul y rosa. Ajá. Son básicos. Ok. Ahora, nos vamos a los cálidos, todo lo que tenga fondo amarillo que nosotros le llamamos. Esos colores le van a ir a las personas que son amarfiladas, a duraznadas, a las pelirrojas. Y este, y los colores cálidos principalmente son los cafés, café, 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 sote, los naranjas, los dorados, el chocolate más bien se va para, para, para los colores fríos. Fríos. El chocolate va para fríos. Muy bien. Entonces, este, es, es, les quiero decir una cosa, es tan importante el color que es lo primero que uno empieza a hacer un estudio a una persona. Si tenemos un vestido hermoso, pero el color no nos favorece, de nada sirvió. Perfecto. A ver, entonces, ahora platicarles a nuestro público tus cursos que das, a ver, asesorías para las empresas, para todo eso. Así es. Damos también cursos de imagen para empresas. En lo personal, normalmente son dos personas máximo con lo que se trabaja directamente para hacerles análisis de color y análisis de figura. Y mi correo es Beatriz Ortiz arroba hotmail punto com y estoy a sus órdenes. Gracias, Betty. Vienes hermosa. La gente que nos está viendo por redes sociales y la gente que nos está escuchando en radio, explícale tu, tu outfit, por favor. Vienes, me encanta, me encanta. Sí, bueno, en eso estamos y fue un pantalón que vi de tira bordada. Tira bordada. Y al principio dije yo, ¿qué es esto? Pues se me van a ver las piernas, ¿cómo? No, 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 se te ve padrísimo. Lo disimula perfectamente y busqué la blusa adecuada que también, esta ya tenía mucho tiempo con ella, la saqué de clóset porque también les voy a decirle una receta. Guarden muy bien sus cosas porque luego las vuelve a uno a sacar. ¡Ea! ¡Eso! Nada más, muy bien planchaditas y muy bien cuidaditas. Próximo tema. Próximo tema. ¿Cómo guardar nuestra ropa? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Claro que sí, así lo vamos a hacer. ¿Dónde te encontramos? Ya lo mencioné. Beatriz Ortiz arroba hotmail punto com. Gracias, Betty, que te vaya muy bien. Muñeca preciosa. Ok, gracias. Bueno.